Conoce a Joe, un niño muy divertido. ¡Ah! ¡Aventuras en los cielos marines! Y a Jack, un ratón que es su mejor amigo. Creo que en mi vida es más interesante que me sube en mi casa. Dos viajes en los lugares llenos de aventuras y sorpresas. Asustamos al monstruo y se fue. Nada de ser ruido. ¡Es como mal! Joe y Jack, todos los días, en Discovery Kids. El bloque contiene Discovery Familia.